¿Estás escuchando? ¡Solicito estilista! Un podcast creado por Alto Peinado Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza Bienvenido Pase y tome asiento Este episodio es patrocinado por Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable. Cold Brush hidrata suaviza y mejora la condición del cabello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host Paco Martínez y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito estilista. En esta ocasión estamos celebrando ya el episodio número 95. Estamos a 5 de nuestro gran esperado número 100 y pues no me queda nada más que agradecerles a ustedes por siempre estar conmigo cada semana estar muy interesados en este proyecto y producto que se llama el podcast Solicito estilista y pues bueno, como siempre, cada semana les tengo un tema impresionante. Me gusta mucho porque si bien hemos hablado sobre la creación de equipos hemos hablado sobre la gestión de equipos tal vez un poco sobre la administración de equipos, pero nunca hemos hablado sobre el motor, sobre lo que los lleva a cabo, ¿no? Que es en este caso el espíritu del equipo y pues obviamente vamos a hablar de los equipos desde un lado pues un tanto humanos y vamos a tocar obviamente gestión pero pues de un lado que tal vez no lo hemos hecho aún para eso tengo aquí conmigo si ya lo están viendo en YouTube pues ya saben que no estoy solo y si me están escuchando en Spotify déjenme presentarlos está conmigo el Master Creative Jorge Alcalá vamos a darle un fuerte aplauso hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Paco? Muchas gracias muy bien, muy agradecido con ustedes, con la revista Alto Peinado con el patrocino de Babilis que siempre están presentes muchas gracias porque la intención del día de hoy es sumar y sumar y sumar y hacer de esta belleza el pregonar con el ejemplo de la misma muchas gracias por la invitación Paco Pues me parece excelente y sí, gracias a ti por venir y pues venir a sumar, ¿no? como bien lo dices y pues bueno ¿qué te parece si empezamos como siempre con el contexto un poco del trasfondo ¿quién es Jorge Alcalá? para todas las personas que aún no te conocen Híjole, Jorge Alcalá es el ser que constantemente está creando historias que lleva 37 años en la profesión representé una marca muy interesante francesa durante 33 años como educador tuve la suerte de tener la zona América Latina durante 6 años y al mismo tiempo me di la oportunidad gracias a la confianza de la misma empresa el recorrer el mundo incluso con el señor Famari en paz del descanse recorrimos Francia Italia Londres y bueno de esta manera hicimos una excelente alianza comunicación con esta revista que ha tenido una cobertura impresionante y constantemente estamos buscando la perfección superada la perfección pero cuando hablamos de lo que has hecho creo que hoy en día Paco lo que hemos hecho gracias a esta etapa de pandemia como bien lo mencionan pues nos ha ayudado más que lo que hice es a rediseñarnos a rediseñar el ambiente de la peluquería a tener una nueva visión de gestión hacia el servicio y al mismo tiempo manejar ese amor por la profesión entonces definitivamente el que estemos pasando por este periodo de transición a todos los seres humanos que estamos involucrados con la belleza si nos han movido la fibra si nos han movido el tapete como bien lo mencionamos pero nos ayuda a despertar hacia donde te diriges como persona y como ser humano y esa parte no sabes en este año cinco meses es que llevo fuera de y reinventándome rediseñándome los que me conocen me dicen es que este es un loco de primera porque se va y se guarda hasta un mes el Mazunte en puta cometa de repente se encuentra con su superamiga que le gusta la ayahuasca que le gusta el rediseñarse y esos alicientes hoy en día me ayudan a pregonar con la belleza porque el título hoy ya no es tan importante como en su momento fue porque todo es tan efímero Paco que esto nos da la oportunidad de que cada palabra cada acción hay que pregonar con la belleza hoy la situación que vive el país y que vive el mundo entero es una invitación a este despertar de la conciencia ¿por qué despertar de la conciencia? porque yo como peluquero nato lo traigo en la ADN colorista de hueso colorado este creativo hasta morir invito a todos los peluqueros hoy en día que se rediseñen que se reinventen pero para poderse reinventar necesitamos tener una solidez de conocimiento que no dejarlo nada más al azar a ver qué queda y cómo queda sino que realmente tengan una validación que los solvente que los patente y que los haga más empoderados hoy en día estamos buscando y estamos contribuyendo a que la profesión está cambiando pero con fines mucho más creativos pero no creativos de una manera demasiado demasiado urbana sino que no hay que perder esa parte bonita de la parte creativa que es donde nos estamos encontrando hoy en día y compartimos la importancia que tiene esta palabra de la creatividad y la creatividad está ligada a lo que es esa integración de equipo para poder trascender de una manera mucho más congruente en el día a día Paco entonces ya no es el protagonismo ¿no? de lo que hiciste de lo que lograste sino ¿qué tanto queremos contribuir a lo que estamos viviendo hoy en día? entonces no sé si estarás de acuerdo conmigo pero hoy la belleza ya cambió hoy la estética ya cambió cambió de mentalidad cambió de visión y por eso necesitamos hacer esa red de gente consciente con fines de trabajar el interior para que puedas dar lo mejor de ti en el día a día y por qué platico esto Paco porque la belleza es una palabra bien bien interesante que tenemos que abrazarla es como cuando realizamos un color o realizamos un corte unos me dirán este es un viajado de la vida porque le pide permiso para abrazar el cabello le pide permiso para teñirlo le pide permiso para transformarlo y creo que desde ahí empieza el amor por lo que hacemos yo amo lo que hago y si muero hoy y vuelvo a nacer yo no cambio mi profesión realmente soy un apasionado ya que he tenido la oportunidad gracias a todos los colaboradores que en su momento tuvieron el acceso a la formación tan personalizada compartiendo programas muy integrales logramos transformar el corazón de muchos seres humanos y la gente que me conoce sabe que primero antes de llevar la gerencia o la dirección o el título siempre la parte humana y hoy es la transformación para que todo mundo hagamos historias historias que realmente te dejen peso en tu día a día que te generen satisfacción pero al mismo tiempo te concienticen que cuando atendemos a la consumidora es una experiencia la que ella nos permite vivir es muy cierto que la parte monetaria hoy en día hace la diferencia la parte monetaria se da cuando realmente empiezas a pedirle permiso al cabello para poderlo cortar para poderlo teñir si yo llego y tomo el cabello y hago lo que yo creo conveniente porque ese día amanecí muy creativo y no solicité el permiso de la hebra digo por eso los resultados a veces son un poquito catastróficos pero cuando soy más consciente y le pido permiso de la materia de la cual yo vivo que es el cabello de verdad que hay un abrazo una energía y una vibración que te hace viajar hacia el mundo de la belleza y como consecuencia puedes dormir mejor puedes alimentarte mejor y puedes ser congruente con lo que dices y haces entonces es muy padre cuando me preguntas de donde sale Jorge pues Jorge es un loco de la vida que tuvo la suerte de representar una marca tuve la suerte de evolucionar y hoy en día queremos contribuir aún más a esta profesión como invitándolos a realizar un diagnóstico a la medida sobre todo aprendiendo a escuchar necesidades otra aprender a recomendar y a sugerir de acuerdo a los deseos y otra muy importante es ser consciente de valorar tu servicio porque nos queda claro que de repente no se valora el servicio de la materia prima no se valora o no le das el valor a tu profesión como tal y algo que va a marcar la diferencia es el espíritu de equipo porque hablamos del espíritu de equipo hoy en día Paco porque hoy las cadenas los pequeños y medianos salones si necesitan tener comunicación dentro de la comunicación necesitamos seccionar al grupo de colaboradores quien tiene la habilidad para que y en base a la habilidad crear un espíritu de equipo porque de repente me llegó a pasar que me decían colegas oye Jorge yo necesito que me formes un grupo de 20 personas pero de esas 20 personas yo sabía que 10 no tenían la habilidad para poder desarrollar la parte creativa del color no la tenían porque me decían Jorge el color se me complica y algo que siempre me apasiona es que los hago pensar y desglosar los colores para que la recta final no le recen al santo en lugar de decirle cómo me va a quedar mejor hago un buen diagnóstico hago un buen desglose de números y esa es la garantía de lo que voy a obtener entonces el hablar del espíritu de equipo es porque estas 10 personas que no eran candidatas para desarrollar la parte del color tenían la habilidad del corte de cabello entonces los dueños decían pero cómo yo quiero que tiña pero si no tiñe porque no le gusta desglosar no le gusta experimentar yo lo invito a ese colaborador a formarlo por la por la temática de corte entonces Paco la gente realmente decía wow descubrí algo que yo no pensaba tener pero sabes cómo se logró porque el dueño empezó a crear una estrategia de que el colaborador tiene que desarrollar habilidades así como de estos 20 también te menciono que había dos que tenían un conocimiento y una sensibilidad para poder ser excelentes administradores de salón un excelente administrador de salón es el que conoce a fondo con qué productos está elaborando con qué calidad de colaborador está trabajando y cómo ayudarles a desarrollar mucho más sus habilidades entonces ahí es cuando empezamos a lograr una transformación súper interesante que de hecho lo hemos platicado con un súper colega que adoro respeto mucho con Enrique Enrique Bricker es un tipazo porque realmente apoya constantemente a sus colaboradores así como Cuco que les ayuda a desarrollar habilidades una Silvia Galván que dicen yo quiero que el personal se certifique pero como en su momento siempre hablamos la certificación pero pues yo para qué quiero tener una cédula para qué quiero tener un número para qué me quieres tatuar con un número pues a través de los años te das cuenta de que el que tengas una validez te hace diferente no te hace pensar que eres uno más del mundo sino te compromete con la belleza te diferencia y al mismo tiempo te da un puntito de credibilidad superior para que puedas tener un mejor peso en tu caminar de vida y tú me dirás Jorge pero cómo es que hoy en día ya no te importa tanto un desfile ya no te importa tanto una colección sino que ahora te estás siguiendo más hacia el corazón hacia el respeto por la materia bueno pues eso es gracias a que necesitamos como bien lo mencioné al inicio hacer grupos grupos empresarios grupos conscientes pero también motivar al colaborador que ese colaborador lleve una empresa dentro pero para que ese colaborador concientice la empresa que lleva dentro tenemos que tener esa apertura como dueño como manager de decir va tienes habilidad para esto te voy a dejar desarrollar pero al mismo tiempo te voy a apoyar yo sé que Juanita es súper sensible para el maquillaje pero Juanita no tiene el capital para comprar un estuche o Pepito es un buenazo para el corte y quiere una tijera de canales y él nada más tiene una tijera básica de canales pero necesita tener dos o tres para que desarrolle más su creatividad entonces ahí es cuando entra la visión empresarial espíritu de equipo yo dueño contribuyo y le digo que necesitas para que tú seas todavía mucho mejor y me decían muchos dueños oye ¿no te parece que en la medida que tú apoyes se preparan y se vayan? ¡qué bueno! ¡qué bueno! porque la huella la estás dejando y la semilla de empresario la estás llevando en él por eso es muy importante que cada colaborador tiene en su cabeza una pequeña empresa y esa pequeña empresa la va a desarrollar de acuerdo al apoyo de su manager el manager de te voy a hablar de años atrás con cimientos donde el manager tenía la razón su verdad era absoluta y no podía ser relativa porque era su ley empezaron a decaer pero cuando empezaron a darse cuenta de que teniendo más apertura con los colaboradores lograban ampliar su visión de empresarios ellos se actualizaban como dueños ellos se actualizaban como managers pero tenían un crecimiento impresionante ¿cómo se logra? diálogo y escucha cuando tú empiezas a tener diálogo con el colaborador ¿qué te gustaría en la vida? y empiezan a decir me gustaría un auto me gustaría una casa un departamento en la playa ¿qué te gustaría a ti? y cuando al mundo le dices ¿cómo te sientes tú? todo el mundo te dice yo me siento increíble porque tengo una empresa porque tengo esto tengo lo otro no, no, no tú entonces esta palabra o esta frase yo la la adopté como mantra de vida ¿cómo te sientes tú hace un año cinco meses? y cuando tú te cuestionas cómo te sientes tú te das cuenta que a veces no eres satisfecho con la vida que lo que estás haciendo no estás en el canal correcto entonces ahí es cuando empezó a revolucionar mi cerebro que dije a ver no seas congruente estás vendiendo belleza por eso cuando empleas una palabra antisonante en la belleza yo digo ¿dónde está la congruencia? la belleza te dice envuélveme protégeme cuídame y de ahí viene toda esa vibración que hoy en día estamos viviendo wow no digo de verdad Jorge que bonita visión del universo de la belleza tienes tú o más bien que bonita ángulo escogió el universo para ver si a sí mismo como dirían por ahí de verdad me parece impresionante que hayas hecho pues todo este rediseño de pensamiento y creo que eso me parece muy importante notar comentabas al principio que tenías 33 años en una compañía aportando educación formal o desde un punto de vista pues muy estructurado de oficina de corporativo lo que sea y obviamente 36 33 años dentro de esto me hace ver o me hace pensar que se formó en ti un prototipo de pensamiento de diseño de visión pues muy arraigado qué tan difícil qué tan difícil o qué fue lo más difícil de tumbar de ese prototipo para que saliera la verdadera identidad o la verdadera visión de la belleza que tuviste más bien que tienes ahora y que tumbaste ese prototipo de visión que tenías antes híjole pues la pregunta el compartir de la respuesta híjole es muy amplia pues muy muy amplia porque lo que me llevó a tener esta visión de vida es el freno que de repente se presenta en tu camino sí cuando tú vas direccionado como bien lo mencionaste durante 33 años este representando formando a nivel nacional internacional desarrollando la parte artística por eso esa parte artística hay que tener ese gusto por el saguafer cómo lo haces cómo lo abrazas el estar rodeado de la alta peluquería el estar rodeado de gente con visión eso es una formación de muchos años esto no se hace al azar y es una invitación a la nueva generación para que la nueva generación no se quede con su básico de visión sino que realmente empiece a prepararse empiece a invertir en los viajes empiece a invertir en su capacitación porque te voy a hablar de una anécdota bien interesante en su momento cuando tuve como mi primer jefe en esta empresa fue Francis Erfati el cual amé este y me dice Jorge yo era peluquero en ese entonces porque ya cumplí los 37 en el ramo de la belleza 33 representé y 37 para la peluquería y tenía yo este cuatro años como peluquero y él me invita a un evento que se hace en el World Trade Center en ese entonces Francis Erfati y le digo al señor es que yo quiero ser educador yo ya no quiero ser peluquero quiero formar a la gente usted está muy loco usted es un excelente peluquero y creo que ahí la va a regar le voy a pagar muy poco si usted se viene con nosotros le digo no me importa el dinero ya sabes el sueño yo me visualizaba en París en Londres recorriendo Champs-Élysée con mi botella de champagne y diciendo wow un mexicanito o en Italia con mi quesito mi pizza o de repente cuando me tocó ir a Bruselas yo decía este es el mundo que quiero este es el mundo que pregona con la belleza entonces pues luchando y luchando dentro de la formación en las vacaciones y eso lo comento a la nueva generación mis vacaciones eran de una semana dos semanas hasta tres semanas las podía juntar acumulaba mi dinero y me iba a Vidal Sassoon a Londres en esta ocasión me fui con Héctor y con Carmen y de verdad yo no hablaba inglés o sea nada es más yo decía pero como recorría el mundo no hablo inglés no hablo francés no hablo italiano no hablo alemán y andaba en las grandes ligas en las grandes escuelas como lo hice no me preguntes Paco pero le decía a Carmen que onda Carmen vámonos a Londres con Vidal porque para mi la técnica de Vidal es perfecta es una línea que no te pierde y es donde realmente se logra la perfección y es una invitación a la alta peluquería que se realiza en la capital entonces Londres para mi es una fuente de inspiración a nivel corte y pues tomaba las vacaciones y me iba a Londres compartía habitación con los tres comíamos pan y comíamos jamón y tomábamos refresco las tres con mañana tarde y noche por el euro ¿no? entonces Carmen decía pues nos vamos a quedar en un hotel X pues no importa pero nos hacemos bolas entonces fueron experiencias muy interesantes donde la inversión de las vacaciones se desarrollaba la educación por eso yo soy una persona y perdón que diga el yo porque ya no iba a hablar del yo pero sí me gusta que el nuevo colaborador le invierta la educación la mejor inversión hoy en día es tu formación tu educación la visualización a corto mediano y largo plazo y me decían mis jefes Filip incluso me decían estás loco ¿para qué quieres capacitarte tanto si vamos a ir el próximo mes a París? no me importa yo quiero invertir lo que gano para que la moneda sea redituable y para que la moneda crezca cuando tú le aportas una moneda con el alma y con el corazón yo te garantizo que hay una añadidura que resonancia de un crecimiento extremo sí entonces cuando regresaba tenía una visión más clara pero decía ¿cómo voy a practicar todo lo que veía? entonces en los cursos les decía ahora vamos a hacer esta técnica y a los 15, 20, 30, 40 hasta 50 colaboradores que tenían una formación les compartía lo que aprendía y eso a cambio de nada la satisfacción de Jorge era ver a los profesionales brillando en su día a día y de repente me llamaban y me decían ya logré una evolución ya logré un cambio ya logré perfeccionar la técnica y de repente cuando estaba en España me tocó un curso de color y empiezo a desglosar mis colores porque la gente siempre me ha dicho que yo soy un loco del color porque desgloso el color color que no se desglosa color que no es garantía entonces en España me dice la formadora de una empresa ajena a lo que era la empresa que yo representaba y me dice levanto la mano le digo oye no crees tú que te va a quedar un reflejo así más caoba con tendencia fría y me decía pero es que como es que tú haces eso eso no es normal solamente un loco latino hace estas tonterías y bueno eso me dejó muy marcado porque cada vez que tenía la oportunidad de convivir con generaciones nuevas les decían desglosemos hay dos perfiles de peluqueros quien trabaja con sentimiento es el que no controla el ego porque se lanza y dice a ver que queda y quien trabaja con conciencia se detiene observa escucha analiza y propone entonces está muy padre porque cuando el estilista de hoy de hecho miles de generaciones me recuerdan porque cada vez que me dicen wey como me hacías pensar me hacías romper la cabeza pero hoy en día tengo la garantía que ya domino entonces eso es bien bonito Paco porque la profesión si ha cambiado y gracias de verdad que yo estoy súper agradecido de esta marca que representé porque me dio la oportunidad hoy la pongo en compartir con la nueva generación de que los peluqueros si lograron una transformación bien bonita porque decían pero de donde sacaste esta información no les contaba que tenía que ahorrar para las vacaciones no les contaba que tenía que quedarme en un cuarto de azotea no les contaba las malpasadas alimenticias ¿por qué? porque lo que me interesaba era que la nueva generación tenía una visión diferente de lo que era la peluquería entonces siempre les agregaba ese plus ¿sabes? o sea Jorge no dejó huella en la peluquería ni ha dejado huella nada más por ser limitado de la A a la Z de la teoría él siempre se salió y tuve muchos problemas con compañeros compañeras incluso con mi mismo jefe porque decía es que no llevas un sistema de enseñanza siempre te sales pero me salgo con bases porque quería compartir lo que había recopilado claro y de hecho yo también soy mucho de la idea de que la peluquería en general ha cambiado digo yo evidentemente no puedo hablar mucho porque yo nada más tengo de existir en este plano pues 29 años y obviamente trabajando para la revista pues no mucho alrededor de 10 años haciendo algunas cosas de comunicación ahorita está con el podcast pero evidentemente nací y crecí dentro de este medio y puedo entender y más o menos con la visión que yo tengo pues sí entiendo que la belleza ha cambiado y desde mi muy personal punto de vista pues obviamente se ha hecho menos elitista se ha quitado y se ha bajado de un peldaño que durante mucho tiempo se le puso y que ahora está al alcance de todos como siempre debió de haber sido y obviamente platicando con personalidades como lo eres tú Jorge también me doy cuenta de que hay muchísimas visiones de la belleza la tuya en lo particular se me hace muy ad hoc a los nuevos cambios de generación y de pensamiento que estamos viendo esta parte que me dices de abrazar la belleza de pedirle permiso o sea me resuena completamente con las nuevas generaciones que hablan sobre el tema de hacer todo con consentimiento o sea está muy en boga esa palabra por muchas otras cuestiones pero el caso de pedir permiso al cabello para manipularlo pues me habla de que le estás pidiendo su consentimiento para poderlo manipular y eso me encanta porque justamente va con todos estos cambios de paradigmas y rompimientos de tabúes y todo lo que existe también digo previo antes de conocernos o sea el podcast escucha debe saber que esta es la primera vez que tú y yo nos vemos incluso yo creo que hasta en cuestiones de trabajo creo que nunca te había visto trabajar pero evidentemente desde muchísimo antes de yo tenerte aquí desde que nos presentaste el tema yo sabía que tú eras algo diferente y te lo voy a decir porque no mucha gente se atreve a decirme un tema con algo como la palabra espíritu o sea la palabra espíritu es algo que ciertas personas con cierto entendimiento hablan y aparte lo utilizan como título para algo explicar y me gusta mucho que hayas utilizado esa palabra porque a mi entendimiento la palabra espíritu habla de un motor de desprendimientos de egos de lo que antes era y de lo que realmente es y bajo esa premisa de que antes eran no sé equipos de trabajo solamente para producir solamente para cubrir un puesto y hablar de un espíritu como lo que tú me dices seleccionar un colaborador que realmente tiene una identidad de colorista de persona de corte de administrador uff eso habla de un entendimiento que yo creo que no todas las personas están listas o preparadas para escuchar pero me gustaría que me hablaras de ese motor de ese motor del espíritu en sí y de cómo lo sacas porque me imagino que te llegan colaboradores de todo tipo y tal vez muchos de ellos si solamente están pues educados y fueron prototipados para llegar contigo y decir dime qué quieres que te haga y yo lo hago y no se cuestionan el qué es lo que quiero hacer para hacerlo mejor ¿no? ¿cómo manejas y cómo sacas ese espíritu de todos ellos? Número uno la clave está en tomar al ser humano como persona no verlo como un número y me voy a poner en el lado empresarial en el lado empresarial si realmente quiero tener la rentabilidad y la productividad en poco tiempo primero tengo que dialogar con los colaboradores verlos como seres humanos y no verlos como un número ahí está un punto clave número dos hacer pequeños test de qué tantas habilidades tienen para desarrollar el color el corte o realizan los dos servicios o incluso realizan el maquillaje y no me he dado cuenta o realizan el microblading y no me he dado cuenta eso solamente teniendo un espíritu humano el espíritu humano yo lo descubrí cuando hice el camino a Compostela porque tenías que pasar kilómetros y kilómetros caminando caminando y caminando y eso te da la pauta de poder madurar de poder reflexionar y te das cuenta de que tu nombre puede estar y no puede estar es una fantasía no existe la persona no existe es intangible porque es como una nube que de repente deja huella y se va y desaparece una pequeña estrella fugaz entonces el tener ese espíritu esa parte humana es la que hoy en día estamos buscando y estamos contribuyendo a ella tan es así que si me pongo los zapatos del colaborador de repente puede ser el colaborador que diga es que me exigen que desarrolle 10 servicios me exigen que venda más todavía que provoque la reventa me exigen que ofrezca más de lo que requiere el consumidor final entonces desde ahí yo te invito colaborador a que manejes tu tu empresa como tu pequeña empresa como colaborador para que desarrolles el espíritu un espíritu se desarrolla cuando tienes la humildad de decir yo soy un ser humano que vengo a contribuir porque cuando te entra el ego como empresario yo soy el dueño y haces lo que yo te pido el dueño decae ¿por qué? porque todos tienen una palabra negativa hacia él y de momento dice él yo soy el bueno yo soy el empoderado y nadie me va a derrumbar pero uno se da cuenta que la palabra tiene resonancia y la resonancia te derrumba pero no no te va a derrumbar en tu negocio te va a derrumbar en tu salud y es cuando viene lo contrario a la belleza porque no te das la oportunidad de escuchar sabes oír pero no sabes escuchar y cuando te detienes a escuchar es porque ves a los ojos y como bien lo menciono los ojos son los principales dilatadores de la verdad incluso cuando ves un colaborador que me llegaban tarde y yo le veía la pupila super dilatada y me decía es que llegué tarde porque había mucho tráfico y es mentira porque la pupila era dilatada entonces de repente llegaba otra colaboradora con la pupila contraída y me decía la verdad me quedé dormida entonces tenía más peso la pupila contraída porque pues obviamente la mentira sale a flote por eso decimos que el vocabulario visual ocupa un lugar muy importante en tu vida cotidiana incluso tú lo has vivido Paco cuando estás en la conquista cuando estás súper eufórico cuando te la quieres pasar increíble tu pupila está así súper dilatada esto sucede también cuando estás platicando con la invitada con la clienta como bien lo menciono no son clientas porque no me estoy prostituyendo es una invitada que ella viene al salón solicita una recomendación y tú como prestador de servicio tienes que tener el tema de la escucha y por eso el diálogo se tiene que hacer de frente y viendo a los ojos porque tal vez ella sea tímida y no te diga que sea tímida que no se manifieste en su comportamiento su timidez o tal vez sea una mujer muy explosiva y no lo exprese en ese momento por eso el ojo si está súper abierto dilatado es porque realmente te está diciendo la verdad pero si está contraído y te está pidiendo una necesidad es una mentira lo que quiere por eso es muy importante este diálogo que tenemos que empezar a interpretar con las consumidoras finales y este espíritu de servicio empieza a cambiar porque incluso te hablaré de un ramo hace 50 años 70 años donde decía para que vengas a cortarte conmigo te esperas ahí hasta que yo decida era el ego ¿no? entonces él hacía lo que él quería pero no cumplía una necesidad entonces aquí la intención es que el colaborador que presta el servicio te diga ok si quiero cambiar el concepto si quiero dar un cambio de look ¿con qué medios cuento? calidad de cabello estado de cabello y medios de mantenimiento porque no es nada más hacer un cambio por hacerlo por eso es que tenemos que dialogar con el equipo y tener ese espíritu de equipo el colaborador se tiene que mentalizar ¿con qué medios cuento para hacer una transformación? digo no estás para saberlo Paco pero de repente cuando hacemos una aclaración la gente no lava el cabello algo tan sencillo nada más lo enjuaga y no aplica un reestructurante posterior al proceso químico lo dejan precioso ese día incluso lo planchan y de repente a los dos días ves ese cabello súper deshidratado pero es porque no le pedí permiso al cabello ustedes miran este está loco su yahuasca le transformó la vida la verdad porque ¿cómo es que le va a pedir permiso? pues aunque ustedes no lo crean pero es una materia que siente y cuando tú le dices me permites claro que no vas a decir en frente de la clienta clienta me permites pedirle permiso o sea que no se se redonde sino que le digas ahora en tu mente permíteme trabajar tu cabello y voy a hacerlo mejor y yo te garantizo un resultado excepcional tanto de corte tanto de color tanto de tratamiento porque los cabellos responden y cuando tú le pides permiso este responde por eso es que todo está ligado al espíritu todo está ligado a la palabra espíritu pero para que yo lo pueda desarrollar tengo que ser humilde como persona no sentirme el máster del mundo entero no que hable las evidencias y que hable las buenas prácticas porque algo que predomina con el servicio son las buenas prácticas ¿cómo lo voy a lograr? aprendiendo a observar aprendiendo a escuchar y aprendiendo a desglosar porque es muy triste cuando a un tinturista hoy en día los colegas platicamos y me dicen yo no me ando con estas cosas yo le aplico lo que tengo pero entonces ya entra el sentimiento Paco y hoy queremos conciencia cualquier trabajo que tú realices que sea conciencia y el dueño empresario cuando selecciona tiene que hacer la invitación humana para que tenga un espíritu sólido tiene que rodearse de gente humana no de artistas ni de estrellas porque la estrella te va a decir yo trabajo de 9 a 2 yo trabajo bajo cita y no voy a invertir una hora más eso es un perfil que existe no es malo pero no es el candidato que se suba a tu nuevo espíritu de servicio claro tiene mucho sentido hablar de este tipo de espíritus y también me gustaría hacer como una distinción porque tú bien lo mencionabas y digo yo sé que hablar de equipos y de creación de equipos que son de equipos espíritu de equipos pues sí realmente segmentamos mucho a que esta plática vaya enfocado sobre todo a líderes o dueños de salón porque son los que se encargan los que están en la posición privilegiada por decirlo y dando dicho esto me gustaría empezar con lo siguiente tuviste un idea al principio que me gustaría que pudiéramos terminar sobre como dentro del espíritu humano que yo creo que es el más fragmentado de todos porque la sociedad en la que vivimos pues le pone muchas limitantes hemos hablado hemos oído más bien decir muchas veces que posiblemente el nuevo Einstein ya nació pero tal vez estaba en una comunidad rural de África y tal vez no tuvo la oportunidad que otras personas para poder ni la educación ni las oportunidades laborales ni nada para poder ser el nuevo Einstein ¿no? básicamente y a lo que voy con esto es que creo yo que si ya eres un dueño de salón y te encuentras en una posición privilegiada este tipo de conciencia este tipo de visión pues va a fomentar mucho que tú seas que no más bien que tú no seas otra limitante más porque bien lo decías ¿qué pasa cuando una persona si tiene muchas ganas de trabajar pero no tiene la herramienta o tal vez tiene la herramienta y tiene muchas ganas de trabajar pero no tiene la experiencia o etc, etc, etc creo yo que las personas que se encuentran dentro de la burbuja privilegiada tienen este pues labor social de poder brindar a las personas lo necesario y yo entiendo que y lo hemos tocado a lo largo de esta plática el ego forma una parte muy importante de eso porque incluso el decir no le voy a dar tantas capacidades a mi colaborador porque después se puede ir te habla de un miedo de desprendimiento de ego porque al final de cuentas tú le transmitiste esos conocimientos tú le transmitiste esas habilidades y tienes miedo de que esas habilidades se vayan de ti no tienes miedo a que él se vaya tienes miedo a que una parte de ti se vaya con él entonces eso habla de duelos habla de miedo al desprendimiento del ego y habla de muchas cosas que me gustaría que ahondáramos más para que la gente se dé cuenta de que no le tiene que tener miedo a eso de que al contrario si estás en una posición privilegiada en una posición de maestro tu deber es enseñar y dejar que ellos enseñen al mundo la educación el entendimiento el conocimiento no se puede quedar con uno porque si no después no se desarrolla se va a quedar en el campo cuántico de los pensamientos pero nunca se va a materializar y creo yo que si ya eres y estás siendo parte de este mundo físico tienes que transmitirlo tienes que materializarlo ¿no crees? ¿sí? y sobre todo Paco invitar e invitar cada mañana que tu palabra de vida va a ser la impermanencia tú como empresario como dueño de negocio tienes que invitar esta palabra porque estos dos años de estar tantas horas guardados de estar buscando una solución aun cuando esta no la había nos ayudó a madurar que nada nos pertenece y que todo es transición el día que tú empiezas a tomar pertenencia por algo o por alguien empieza el sufrimiento entonces como colaborador tiene compromiso familiar tiene compromiso de pagos tiene egresos fijos como dueño tiene super egresos fijos pero a ese dueño nuevo dueño que hoy en día está viviendo la impermanencia de la volatilidad de los colaboradores porque los que tenían 50 60 colaboradores hoy tienen 20 hoy tienen 30 por situación que no vale la pena hablar pero si es importante concientizar el poco capital humano que tengo y el poco capital humano que tengo su palabra clave va a ser impermanencia yo los voy a preparar hasta que me canse de preparar y una vez que esos estén preparados me van a rentabilizar aún más el espacio van a lograr mayor productividad de los servicios mientras laboren en mi empresa me va a ayudar a hacer un capital y ese capital va a ser bendecido el tiempo que dure porque nada es eterno y nada es permanente y hoy quien no desarrolló la parte humana no hubo una evolución incluso yo lo veo en el día a día yo soy un apegado que amo a un ser maravilloso que es mi madre la amo para mí es el punto de partida para muchas cosas muchos me dicen oye pero voy trabajando tu historia porque de repente te me puedes caer si se llegara a fracturar no importa pero si le invierto todo lo que tengo y lo que puedo a la madre porque es una bendición Paco fuera fuera de serie y yo creo que por eso tengo ese nivel de sensibilidad humana porque eso es lo que nos ayuda a hacer seres mucho más diferentes pero no perder el hilo conductor de la empresa yo no tengo empresa pero si hago la invitación a un empresario de salón que trabaje más la parte humana que haga talleres de coaching que haga eventos en el mismo salón que hay actividades que les ayuden a conocer al colaborador es muy triste la estadística que me arrojó hace cuatro años es que sondié diferentes equipos donde el mismo dueño no sabía las habilidades que tenían los colaboradores y de ahí es donde vino un desbalance total porque decayeron porque no conocías al colaborador pensaste tú que tenías 20 colaboradores pero de los 20 conocías a tus 3 seleccionados o a tus 4 seleccionadas entonces cuando te das la oportunidad de abrirte como persona yo te garantizo Paco que si va a haber una rentabilidad muy interesante a corto plazo y lo que dure el viaje y eso te va a ayudar a sacar todas tus deudas que tienes porque tu equipo está bien atendido está atendido como persona no sobrepasar atendido como persona y cuando tú le das el lugar a la persona híjole se transforma el escenario por eso es la invitación al dueño como hablando dialogando escuchando necesidades cuántas familiares no perdimos y los dueños ni enterados eso fue lo más triste porque porque el colaborador tenía hasta temor de dialogar con el dueño o la dueña y eso restó energía si realmente quieres ser una persona saludable sé congruente con lo que dices y haces la belleza te lleva a ser más humano con el colaborador y la profesión se va a volver a enaltecer siempre y cuando el mundo abra su mentalidad a ser todavía más humano el ego ya se murió ya no es invitado principal la corona ya no es invitada el título menos el nombre menos lo que es más importante hoy en día es trabajar con seres humanos eso y el ser humano que le da su lugar Paco desarrolla mejor su trabajo se siente acobijado por una empresa siente un aliado y este por añadidura le va a generar un compromiso hacia el dueño y le va a trabajar mejor sí y de hecho algo que ya me gustaría ir empezando a cerrar con ese tema es ahorita yo que lo estaba viendo y lo estábamos analizando lo estábamos desarrollando también sale a flote mucho mi parte yo soy administrador entonces sale mucho mi parte de administrador y decir híjole a veces tal vez pensar así da parte aguas de que hay una línea muy delgada entre ser consciente y tal vez agradecido al colaborador por trabajar aquí y lo que yo voy a denominar que es la práctica más nefasta que existe ahorita que es ponerte la camiseta que mucha gente lo utiliza de prórroga para limitar o hacer nulos tus derechos laborales tus derechos humanos y lejos de apoyar muchas veces el ponerse la camiseta está mal empleado para realmente pues está a un paso de ser esclavitud como dicen por ahí y si hay muchas personas que utilizan este tienes que poner la camiseta tienes que ver por la empresa tienes que tal 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 pero a ellos no le aportan nada entonces me gustaría que le hablaras al podcast escucha colaborador sobre todo de aprender o sea porque yo sé que tal vez o para ti es muy obvio distinguir lo que es un maltrato a un trato como humano tal vez para mí después de esta plática pues sea un poco más visible pero hay personas que viven en la ignorancia entonces me gustaría que le hablaras directamente al podcast escucha y que le dieras a entender que si es un buen dueño de salón que te apoya que ve por ti que te ve como un ser humano como un espíritu o un espíritu humano con una persona con identidad y una persona que solamente está pidiendo ponerte la camiseta con fines lucrativos claro mira aquí híjole es una pregunta también muy muy interesante porque es la invitación a que el mismo dueño en automático cuando es congruente se cierra el círculo cuando el dueño se sobrepasa de lo que debería es cuando el colaborador se defiende ¿dónde está la clave y la magia del negocio? analicen la palabra belleza nada más ¿qué es la palabra belleza? es la que te ayuda a ser un gran empresario es la que te ayuda a ser un excelente colaborador y los dos se van a fusionar para que realmente hasta la salud hoy en día de verdad chavos si no me hacen caso hombres y mujeres la salud depende del pensamiento y tus comportamientos de verdad ustedes me van a decir este está un loco viajado con sus cosas raras místicas como bien me decía Filipe yo me acuerdo de Filipe cuando me decía tenemos que sacar esta gira esos trabajos 50 modelos 80 modelos teníamos mucha gente que nos apoyaba y yo le decía ¿qué? ah George nos vas a sacar y yo me molestaba un poco hasta el tono de los ah George lo amé a Filipe lo amé excelente ser humano y lo sigo amando en donde quiera que se encuentre pero siempre me dejó ser pero porque sabía que había una responsabilidad y me daba a las 3, 4 de la mañana con compañeros y compañeras y me decían ¿pero por qué tenemos que desvelarnos para sacar ese trabajo? porque son seres humanos las modelos y eso va a reflejar la belleza en la plataforma y esa invitación se los hago hoy en día a las nuevas generaciones porque hoy está hecha al azar ah que te quede manchado es una tendencia que te quede irregular ah es una tendencia la sensibilidad no es una tendencia señores la belleza está ligada a una calidad cosmética ahí es cuando yo hago la invitación al mundo entero la cosmeticidad hace la diferencia los niveles existen si y están muy marcados en lo que es la calidad por eso es la apertura al mundo entero y el colaborador cuando se siente escuchado se siente comprometido y yo fui un claro ejemplo que fui leal 33 años ¿por qué? porque fui escuchado en el momento que tuve un direccionamiento con educación francesa ¿por qué? porque así va muy hacia lo que vamos en el camino laboral y cuando a un colaborador lo escuchas lo reconoces él se compromete y él te reditúa fui un vivo ejemplo y por eso lo comparto como colaborador pero hay que tener una pasión hacia la profesión Paco sí y de hecho hablando de pasiones que yo creo que digo estábamos hablando sobre las habilidades hemos mencionado habilidades como si sabe cortar el cabello si sobre sabe desglosar el color etcétera etcétera pero hablando de a nivel espíritu a nivel de creación de equipos con espíritu ¿no? ¿cuál consideras que es una habilidad lejos de las técnicas lejos tal vez de las sensoriales ¿cuál consideras que es una habilidad que sí o sí determina que un colaborador va a permanecer y va a hacer un buen trabajo de espíritu de equipo? reconociéndolo cuando él se siente reconocido él va a creer en automático el espíritu de equipo y el espíritu de compartir ahora cuando tú le invitas a un colaborador que eres de paso que no vas a ser eterno que no le vas a ganar la clienta a tu compañero porque también entra un poco de falta de diálogo incluso hasta pierden el habla los mismos colaboradores por quererse pelear un servicio cuando un colaborador de verdad cede que quien llega temprano tiene derechos por eso la vida tiene derechos y obligaciones no nada más podemos tener puros derechos porque me llevo muy bien con la recepcionista o me llevo muy bien con el administrador o incluso soy la novia del administrador porque eso es también un punto clave que ahí ya se murió esa historia yo soy lo que soy porque tengo el contacto directo con los altos mandos no eso ya se acabó lo más importante hoy en día es que el colaborador concientice que va a dar un servicio concientice y llame su profesión la abrace su profesión para que por añadidura esto florezca en positivo de verdad yo lo puse bueno no estás para saber lo Paco pero en este año y medio en este año cinco meses me encontré una súper 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 ser humano María Azún Arapuruzabala o sea cuando la veo y me dice ¿qué onda mi George? me vas a cortar el cabello y le hago una transformación pues como a mí me dijeron me la había recomendado una amiga dije va lo hacemos yo no sabía quién era esta chava y resulta que es una de las más archimillonarias de la América Latina y yo dije ¿por qué no supe antes? gracias porque entonces me hubiera caído y no hubiera hecho mi chamba y esto lo pongo no es presunción es para que el colaborador se dé cuenta de que tenemos que cambiar la parte humana y todo se liga a la parte consciente humana no dejarlo pasar por alto de que no somos máquinas no somos números por ahí escucho de la rentabilidad y la productividad pero pocos se detienen a reconocer la parte humana cuando tú seas humano esto es más todas las pandemias todas las historias de salud van a desaparecer cuando realmente pregonemos la palabra humana pues digo ya con eso me gustaría ya damos por cerrado el tema ya se nos está acabando el tiempo Jorge pero de verdad yo muy agradecido muy agradecido porque hayas venido porque nos hayas dejado ver tu visión de la belleza y me parece una visión muy bonita muy holística muy completa sobre todo muy revolucionaria que creo que es lo que le hace falta a la belleza que puedes revisar en mis primeros episodios tenemos una sección que se llama Beauty Beats donde hablo solamente yo y yo hablaba desde el primer episodio de la primera cápsula de que la estética y de que el giro de la belleza había estado estancado y de que necesitamos revoluciones y necesitamos más gente como tú para que realmente se haga posible ese cambio que tanto necesita la industria de la belleza dicho esto generalmente en muchos episodios este espacio o los siguientes minutos son para que tú me digas algo que les quieras decir a los podcast escuchas en este caso también va a haber pero me gustaría hacerte una última pregunta pues personal y que siento yo que podría funcionar tu respuesta para todas las personas que están empezando yo ahorita tengo muy en mente porque lo acabo de leer hace poco un libro de Deepak Chopra que se llama Sincro Destino en este libro está muy bueno léalo pero nos dan la premisa de que muchas veces cuando estamos viviendo en nuestra vida cotidiana realmente nos angustiamos por todo lo que puede pasar o lo que no puede pasar y realmente lo que estamos es viviendo y simplemente vamos por caminos que nos van llevando hasta así un punto pero si vemos en cualquier punto de nuestra vida donde estamos y lo vemos en retrospectiva para nosotros es muy fácil hilar los puntos porque ya pasó es muy difícil vivir en el presente porque no sabes hacia donde vas muchas cosas pasan por algo no sabemos que es ese algo pero cuando lo vemos en retrospectiva es muy fácil decir ah claro yo estoy aquí porque me pasó esto viví esto me eduqué en esto me certifique en esto y una persona como tú que yo creo yo que estás en un punto de tu viaje pues bastante bonito bastante estable sin tantos altibajos me gustaría que le digas a todas esas personas el cómo te sentiste cómo te sentiste al entrar a cierta empresa cómo te sentiste al tener estos certificados y decir bueno vamos a comer pan, jamón y refresco y que decir me imagino que en algún punto dijiste Chansey no debería estar aquí sé que todo el mundo tenemos estos puntos de flaqueza qué fue lo que te impulsó a seguir durante esos momentos de flaqueza que realmente no sabías y lo que estabas haciendo lo que realmente querías o si te iba a llevar a algún lado o si en algún momento te llevas pensaste que iba a estar aquí mismo en este momento pues es muy profundo Paco lo que tú me propones porque híjole nos podría dar una semana compartiendo historias porque realmente a las nuevas generaciones el que le inviertan a la educación el que lleven programas integrales con bases el que se den la oportunidad del tiempo de la inversión a herramientas con calidad el que sacrifiquen ciertas cosas para poder evolucionar vale la pena y vale la pena porque siempre tenía claro que la intención era apoyar como hasta ahora lo he estado haciendo lo voy a seguir haciendo hasta que muera el apoyar a la educación porque amo lo que hago me gusta la educación y es una invitación al colaborador de que sí tiene que pasar por un estándar que sí se tiene que tener un reconocimiento que realmente lo avale una cédula como un sello que tú dices bueno porque pues estaba trabajando hace 15 días con una fundación Benita Galeana con Casa Gaviota donde estas dos fundaciones apoyan a las mujeres más vulnerables ese perfil de mujer necesita un apoyo y una cobija muy interesante y de qué manera podemos contribuir con ellos pues de la manera donde la cámara la CAMIEF los apoya mediante las evaluaciones y tú dices pero cómo es que le vas a exigir a una mujer vulnerable estudiar capacitarse precisamente para empoderar a ese perfil de mujeres que la han pasado bastante mal es donde entra la cámara y les dice va nosotros te apoyamos con una valoración evaluación y de esta manera otorgamos una cédula y esa cédula es muy interesante que todos los profesionales cuenten con ella Paco porque los de nuevo ingreso la gente que apenas está empezando dicen bueno no quise estudiar la secundaria y me metí a peluquería no quise estudiar la universidad y me metí tienen una joya en sus manos o sea yo estudié administración no la terminé quedó truncada pero no me arrepiento no haberla terminado porque realmente seguí un sueño y el sueño estaba ligado a la belleza y ahora invito a los nuevos a las nuevas generaciones de que realmente amen la profesión porque la profesión te hace viajar a mí me hizo viajar recorrer el mundo entero bueno me llevé a mamá hasta un crucero a a Estambul Míconos y esos lugares que tú dices pero cómo llegaste hasta allá la profesión me dio el capital para subirme a un barco vivir 15 días en un barco de superlujo porque la profesión te exige disciplina y si un peluquero una nueva generación adopta esta nueva mentalidad de vida yo te garantizo que vamos a ser gente exageradamente triunfadora con esa mentalidad de deseo de querer transformarla y soy un vivo ejemplo digo no porque representé una marca también me maté de hambre y también la pasé mal y me dormía hasta en los trenes me llegué a dormir porque no me alcanzaba ni para un hostal entonces obviamente pues cuando realmente hay un esfuerzo hay un sacrificio pero hay una recompensa porque yo sabía que parte de las obligaciones era invertir y los derechos iban a llegar con el tiempo los derechos no sé si ya llegaron pero lo que te puedo decir al día de hoy que tengo bien plasmada la palabra impermanencia tengo bien plasmada el compromiso profesional y la ética que es lo que hace a Jorge diferente del mundo entero contribuir contribuir y apoyar wow pues digo que precioso y de verdad que precioso episodio tuvimos Jorge de verdad espero que así como yo hayas disfrutado tanto esta plática y pues nada no me queda más que agradecerte nuevamente de todas maneras ahorita te voy a volver a agradecer porque si me gustaría que pues este es el momento que tienes de micrófono abierto si quieres mencionarnos cualquier proyecto si quieres mencionar sus redes sociales contacto lo que sea si le quieres dejar otras palabras al podcast escucha este es tu momento el reflector está sobre ti y pues nada micrófono abierto para ti Jorge pues muchas gracias por la invitación ante todo y hace 15-20 días tuve la suerte de que Rocío Murieles me invitara a participar en la cámara de embellecimiento la CAMIEF donde me responsabiliza con la parte de la dirección de educación y es una invitación bien bonita bien bonita porque el llevar la dirección te ayuda también a motivar al colaborador a que se dé la oportunidad de certificarse amalado por la Secretaría de Educación Pública el nombre de Jorge aparece en la Secretaría de Educación Pública donde cada cédula que yo te otorgue pues está validada con la cámara te vamos a validar con el estándar de competencia y esa es la invitación que les hago a las nuevas generaciones para que esto crezca para que se rediseñe se reinvente y bien a nivel redes sociales pues aparezco como J Alcalá Master Creative y les comento por qué me quedé con ese nombre de Master Creative porque les comento que en una ocasión platicando con Filip se convirtió en un sueño hacer un curso creativo donde trabajar a Javier de la Rosa Rodrigo Marín como fotógrafo Javier de la Rosa con maquillaje trabajaba con nosotros también Victoria Holtz Victoria Holtz es una empresa que se dedica a trabajar la parte humana entonces este curso Master Creative era de cinco días donde tuve la suerte de tener a Arturo Andrade en su momento a quien tuve a Lucero Villalpando también tuve a Guille estuvo también Guille en ese curso y fue un proyecto bien padre porque Master Creative era de cinco días dos días de color el tercer día era de maquillaje con Javier de la Rosa medio día era con Rodrigo Marín medio día con un diseñador de modas y el quinto día era con Victoria Holtz entonces ese nombre siempre me hizo mucho ruido en positivo porque lo presentamos en París en una de las juntas que agradecido estoy con Filip que me llevaba para todos lados y lo presentamos en París como Proyecto México y después de ahí me dieron la oportunidad de formar a los formadores de la América Latina entonces fue un proyecto muy interesante que yo dije va pues fue un proyecto que hicimos juntos me quedo con el nombre y camino con el nombre entonces así aparezco y por eso lleva ese nombre en honor y en respeto a una persona que amó la profesión como yo la amo como es Filip perfecto pues de verdad insisto muchísimas gracias por haber estado aquí Jorge pues ya saben Podcast Escucha si les gustó la visión de Jorge si quieren preguntarle algo más si quieren hablar sobre su ahorita puesto en la camiez pues acérquense ya tienen aquí sus redes sociales también si se van a nuestro Instagram pues lo estuvimos etiquetando en las historias y pues nada de verdad muchísimas gracias Jorge nuevamente por haber estado aquí muchísimas gracias a ustedes Podcast Escuchas por estar cada semana con nosotros y obviamente muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro por estar y apoyarnos en cada episodio nuevo que ustedes escuchan pues nada yo fui Paco Martínez recuerden que la belleza la hacen ustedes nos vemos la siguiente semana hasta luego esto fue solicito estilista un podcast creado por Alto Peinado